Se habló mucho sobre tu viaje con las nenas y la vuelta. Nosotros hablamos con el abogado, con el representante de Fabián, confirmó que no iba a haber demanda. Yo no hablo de ese tema porque incluye a menores que no quieren estar en el foco y la verdad, me tengo que ir, perdón, pero no hay mucho que aclarar. ¿Hablaste con la otra parte? ¿Te deja más tranquilo esto? No, no, yo siempre estuve súper tranquila, porque no se incumplió nada. Así que, bueno, me tengo que ir. El abogado de Fabián dijo que también podría haber existido un llamado para avisar de que viajaban sobre todo con dos extraños. Eso le molestó, Nicole. Simplemente eso, que le molestó que viajen con dos extraños. Todo familia, todo familia, así que nada. Bueno, me tengo que ir. ¿Y por qué no avisaste? Eso, bueno. De esta manera, Nicole Newman se retira haciendo pocas declaraciones sobre su conflicto legal con Fabián Cuero. Me gusta la onda. Sí, mató tu onda. La verdad, todo familia, todo familia. Bueno, yo vi otra nota entonces, porque en esta nota dice, es todo familia, es un plan que hacemos todos los fines de semana. Dice que lo trata en el psicólogo. Una onda. Que ella no se enteró de ningún psicólogo. Me tengo que ir, me tengo que ir, no, segundo, tampoco. Pobre Guati, esta semana tuvo... Un disgusto tras otro. También es cierto, a ver, ¿cómo tomarías vos, Lashus? Sí, como padre. Porque yo como madre te puedo decir que puede ser que me moleste. El 80% de la pelea de Nicole y todo eso son las estupideces, ¿entendés? ¿Qué tal? ¿Cómo? 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 ¿Qué es una estupidez? Lo que pasa es que esto tiene un antecedente. La semana anterior, Nicole había posteado una carta que su hija indiana había escrito en una clase de inglés, donde decía que su persona del 2021 era Manur Cera. Ahí decía maravillas del novio de su mamá. Entonces esto, sumado al viaje, me parece que a Poroto lo puso... Pero vos sabés qué, Nancy... Pará, entonces sumando a lo que está diciendo Nancy, y lo que dijo Nicole, es familia, ya está. Claro. Es familia, está integrado. No es que, digo, fue en manos de alguien desconocido, de absoluta confianza. ¡Lo viste! ¿Quién maneja? ¿Quién maneja? ¿Quién maneja a una persona? ¿Él está manejando o está manejando a la otra persona? Pero si tomás un taxi, maneja a otra persona. Claro. ¿Qué tal se ponés en ese... No, bueno, pero una cosa es que la nueva pareja de tu exmujer lo lleve de vacación o donde sea. Y otra cosa es que un desconocido... Por eso pregunté quién manejaba. Para mí manejaba a esta persona. ¿Y qué tiene que ver de ser un desconocido? ¡Qué miseria! ¡Qué miseria! Pero más fue un día, porque ellos bajaron el viernes y el sábado fue Nicole con las otras dos nenas, digamos, a juntarse, toda la familia. Claro. Y aparte que tienen que ir en un micro directamente. Porque son dos. Son mil quinientos. Acá son cinco. Son mil quinientos. Si fue el colectivo, manejo a otro desconocido. Claro, por eso tienen que ir en una concha. No, pero pregunto. ¿Ella tendría que haberle avisado al padre? Sí, para mí sí. Más allá de lo mí sí. Ah, eso es otra cosa. Eso me parece que está reclamando Cuber. Bueno, habló César Carosa también, que es el abogado. Está contando todo. A ver, ¿manda carta de documento o no manda carta de documento? Intruso se encontró a César Carosa en una esquina de Palermo. César. Un minuto. Justo se tomó un café. ¿Cómo te va? Bien, bien, todo bien. Por suerte está bien. Queríamos hablar porque hubo versiones de que Fabián Cubero iba a demandar a Nicole Neumann porque una de sus hijas estuvo sola con Manur Cera. ¿Esto es así? Nosotros nos enteramos, tanto Fabián como yo, por las redes sociales. Dejar en claro que a Fabián no le molesta para nada el tiempo que sus hijas pasen con Manuel porque él sabe muy bien que, más allá que él tiene una buena relación con Manuel, las nenas lo quieren, se llevan bien. Quizás lo que le hizo ruido a Fabián es la existencia de dos otros adultos mayores, varones, que estaban viajando con dos nenas de 13 años. Y que no le avisaron de esto, ¿eso le molestó? Quizás podría haber dicho, che, no, mirá, con Manuel todo bien, pero no sabemos quiénes son los otros. Ponele, ponele que eso podría haber sido. Pero no, de ahí a iniciar acciones legales, no, creo que son temas para aprender a resolver en privado. O sea, ¿habló de esta molestia directamente con Nicole? ¿Se lo hizo saber? Mirá, no tienen demasiado diálogo, pero supongo que si no se lo hizo saber, se lo hará saber. ¿Vos hablaste con la otra parte? No, no, no. ¿Con los abogados de ella? No, 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 para nada, no hablé con ningún abogado de ella y con el único que hablé fue con Fabián. Nicole hizo declaraciones fuertes. Cada uno, el que quiera conflicto, tendrá que resolverlo del psicólogo al otro lado. Yo ya no entro más. Si tenés tanta necesidad de aseverar que estás muy en paz, me parece que quizás estés trasladando.